Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido este fin de semana? Bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán en un lunes especial de Semana Santa, 25 de marzo de 2024. ¡Comenzamos! La Concejal de Patrimonio Cultural Consuelo Díaz y el Concejal de Pesca Víctor Gutiérrez se han desplazado hasta Tenerife para un acto conmemorativo del Día Mundial Climatológico. Allí han presentado a las distintas autoridades su nuevo proyecto para el Centro de Interpretación Climático de Mogán. La jornada, celebrada en la sede de la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el pasado 21 de marzo, contó con la conferencia Acción Climática en Canarias de Aridane González, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Comité de Expertos de Cambio Climático del Gobierno de Canarias. También con la presidencia del delegado territorial de AEMED en Canarias, David Suárez. A ambos profesionales se les dio a conocer la línea de actuación del PSTD de Mogán, consistente en la puesta en marcha de un Centro de Interpretación e Innovación del Clima Canario. El objetivo, según ha informado la Concejal Díaz, es contar con su colaboración para el desarrollo de este proyecto que pretende, entre otros, explicar y divulgar la singularidad del clima del archipiélago y su relación directa con el ecosistema económico, sociocultural y medioambiental tradicional de Mogán, concienciando así sobre los efectos del cambio climático a residentes y visitantes. Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Mogán ha adquirido la fonda, ubicada en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. El consistorio ha invertido 220.000 euros en su compra, importe financiado en su totalidad, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destino. La finalidad es su completa rehabilitación para adecuarlo como Centro de Interpretación e Innovación el Clima Canario. Con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial, que se celebra cada año el día 23 de marzo, en la subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, se celebró una jornada en la que estuvimos presentes varios concejales del Ayuntamiento de Mogán, así como la técnico correspondiente en el proyecto, el Plan de Sostenibilidad Turística, un plan de sostenibilidad turística en la que Mogán está desarrollando una serie de líneas entre las que se encuentra la creación de un museo del clima. Y con motivo de esa celebración, de ese proyecto para la creación del Museo del Clima, pues nos presentamos a esa jornada porque consideramos que era lo suficientemente interesante para nosotros poder desarrollar ese museo que tenemos previsto. En esa ponencia nos encontramos con el investigador y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridane González González, así como con el presidente de la AMED en Gran Canaria. A quienes nos acercamos y le dijimos el objeto de nuestra presencia en esa jornada y nos dijeron que estaban dispuestos a ayudarnos en nuestro proyecto y que cualquier cosa que necesitásemos, ellos nos pondrían en contacto con los departamentos correspondientes y que podíamos contar con su ayuda sin ningún tipo de problema. Y recuerden, hasta mañana está disponible la exposición de las manualidades que ha realizado a mano la vecina Águeda Martín. A sus 79 años, esta vecina ha llenado de color la sala de exposiciones con labores que ha realizado a mano, algunas incluso hace ya más de 20 años, como los cuadros en punto de cruz, muñecas de trapo, prendas de punto, objetos de decoración, cojines drapeados de raso y, entre otro tipo de manualidades, cuadros realizados en arena que representan escenas tradicionales del archipiélago, otras actuales y algunas clásicas, como la de los amantes de Teruel, en la que aparecen los dos protagonistas de la leyenda tumbados a la sombra de un árbol. La exposición es una muestra de la variedad de labores que maneja esta vecina. Según sus propias palabras, en ellas se pueden observar cosas de nuestras raíces canarias que desean o se pierdan con el paso del tiempo. Por ello anima a todas las personas a sumergirse en el mundo de las labores artesanas e invita a visitar su exposición, que continúa disponible hasta mañana martes 26 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. En la exposición podemos ver cosas de nuestras raíces, todo artesanar, y que nuestras raíces yo prefiero, la verdad me da hasta escalofrío porque yo veo que cada día se está perdiendo más. Nuestras raíces, nuestras raíces van a terminar, porque esto es cultura para mí. Siempre se puede y siempre se puede aprender, tengas la edad que tengas. A mí me falta un año para 80, y yo sigo buscando para renovar cosas nuevas. De manualidad es toda mi vida. Desde que estaba en la escuela, que tenía 5 o 6 años, nuestra profesora era la madre de don José, le dicen, pero yo siempre digo Pepe Juan, el médico. Y esa doña Flora era nuestra profesora. Ella nos enseñaba a punto de cruz. Yo hago ganchillo, yo hago punto de cruz, yo hago los telares, yo pinto en tela, que ahí hay cosas pintadas en tela, yo pinto cuadros. Yo invito a todos los vecinos, a todo el mundo que quiera venir a verlo, que tienen las puertas abiertas, que tenemos permiso del ayuntamiento, que las puertas están abiertas para todos los vecinos del municipio, que quieran venir, para que lo vean, para que vean que se puede hacer muchas cosas, tenga la edad que tenga. Y hasta aquí la Semana Santa, en consecuencia de ello, el municipio de Mogán ya ha abierto la agenda de actos y procesiones, que tienen lugar en esta característica época del año. Como cada año, al llegar la Semana Santa, nuestro municipio es fiel a nuestras tradiciones religiosas, y daba comienzo a los actos característicos de esta época. En el día de ayer, tuvo lugar la misa de domingo de Ramos, y actos seguidos, se procedió a la procesión de la Burrita, en las calles del Casco Histórico. Los vecinos, entre estos ediles del gobierno local, han participado de esta tradición de Semana Santa, acompañando a la imagen desde la Iglesia de San Antonio, por las calles conindantes de la parroquia, hasta su retorno a la misma. Arranca así un calendario religioso, que se irá desarrollando a lo largo de los próximos días, y que ya está disponible en las redes sociales oficiales del Consistorio. Y vamos con la previsión del tiempo, después de que esta dana que nos visitaba este pasado fin de semana, también hiciera presencia en nuestro municipio, aunque ya está paulatinamente despidiéndose de todo el archipiélago canario, pero aún quedan sitios, como por ejemplo, las Islas Occidentales, que tienen resquicios de esta dana, como pueden ser Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde las lluvias pueden ser todavía localmente persistentes, en algunos puntos de la isla, sobre todo en Tenerife. Ya La Palma comienza a recobrar la normalidad, con esos nubes y claros, bastante más nubes que sol, pero las temperaturas comienzan a regularse. En cuanto a la provincia de Las Palmas, también la isla de Gran Canaria, luego lo veremos con más detalle, va a ser protagonista de una nubosidad bastante densa, pero cada vez menos probabilidad de lluvias. En cuanto a la isla de Fuerteventura, será quien más note este resquicio de la dana que queda, pero insisto, es muy poca la probabilidad de lluvia constante, y cada vez irá a menos durante toda la jornada. Igual que en la isla de Lanzarote, que al igual que La Palma, es una de las primeras de las islas orientales en recobrar la normalidad. Y en la isla de Gran Canaria, pues más bien será nubosidad, y algún que otro viento importante que tendrá lugar en la cumbre y norte de la isla, lo que hay que tener en cuenta. De resto, poco a poco, la isla recobra también la normalidad. Por cierto, la zona sureste, que ha sido la más afectada, todavía podría tener alguna probabilidad aislada de recibir un chubasco, pero muy puntual. Y como ven, en el otro lado, ya en la zona suroeste, sí es verdad que extienden a nubes y claros, pero predominará el sol. Las temperaturas también se irán regulando paulatinamente. Y en nuestro municipio de Mogán, pues las temperaturas también vuelven un poquito más a la normalidad. Si es verdad que hemos notado bastante el frío este pasado fin de semana, pues venía acompañada esta dana por una ola de frío polar y nos deja mañana temperaturas de 21 de máximas y 14 de mínima. De resto, continúa un poquito el tiempo inestable en nuestro municipio, continúa el fresquito, pero disminuyen drásticamente las posibilidades de lluvia. Por lo tanto, también estamos ya recobrando la normalidad, casi al 100%. Pues hasta aquí ha llegado esta actualidad de este lunes 25 de marzo de Semana Santa. Nosotros nos iremos viendo hasta aproximadamente el miércoles. Mañana volvemos con más información. Espero que estén ahí. Hasta pronto. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!